¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas jornadas, uno ve el activismo de las personas, las largas filas. ¿Qué ha pasado en el Inespre desde la llegada de ustedes cuando tomaron las riendas de esa institución? Mira, el Inespre, a partir de lo que fue el inicio del gobierno en el 2020, llegamos bajo esa pandemia, el Inespre tuvo que hacer lo que estaba en el momento en disponibilidad de hacer, que fueron desarrollar un programa de ventas populares, que luego más tarde le llamamos ventas en bodegas móviles. Luego que la pandemia fue erradicándose el virus, el COVID, pues se comenzaron a realizar ferias agropecuarias, así como los mercados de productores, que hoy por hoy se vienen realizando en más de 80 municipios en todo el país. Pero quiero decirte a ti que el Inespre en verdad no está haciendo lo que en verdad debe ser su función, porque la función del Inespre como institución del Estado tiene dos componentes, que es la primera es ayudar al desarrollo del sector agropecuario cuando se le garantice al pequeño y mediano productor poder comercializar sus productos dentro de lo que son las normas de los costos de producción y que esta actividad sea rentable para el productor, porque es la única forma de cómo se puede mantener el desarrollo del sector agropecuario, de la producción. Y otra parte es que el Inespre tiene un componente social. Entonces, en ese sentido el Inespre ha venido haciendo actividades dentro de la medida de sus posibilidades que no son las que tradicionalmente en los gobiernos, en el gobierno de Hipólito Mejía, el Inespre fue una institución que trascendió la frontera de desarrollo del sector agropecuario. Hoy por hoy en el gobierno del presidente Luis Abinader, con todas las dificultades que ha tenido la institución, porque encontramos una institución en bancarrota, una institución sin nada, pues el Inespre ha venido auxiliando a los productores en materia de lo que es la comercialización y por ello el sector agropecuario ha estado produciendo, los productores se han sentido motivados porque el Inespre viene siempre haciendo actividades de comercialización, colocando los productos agropecuarios en los mercados y en todas las actividades operativas de la institución y con eso ha venido contribuyendo. Sí, es una pregunta. Sí. Tanto. Gracias, don Elio Valde de este lado. Gracias por estar con nosotros. Y yo sé que usted fue muy diplomático, pero Inespre estaba cerrado. Ahí había una persona que llegaba todavía con un tinte, estaba cerrado, eso no funcionaba. Yo fui muchas veces al mercado de Inespre, a los supermercados que estaban ahí detrás, cerca, al lado del Tribunal Constitucional, yo estaba cerrado. Ahora cuando llegan Luis Abinader, abren Inespre y funciona. Y van, Hernández, Guzmán, está haciendo un trabajo bueno porque estas bodegas móviles, me gustaría saber si usted maneja más o menos los días que van. ¿En qué consiste las bodegas móviles? Son unos camiones cargados de productos básicos, lo que es pollo, huevo, arroz, aceite, habituela, ajo, cebolla. Yo compro esos camiones móviles, yo le caigo atrás. Yo sé de eso. Yo sé de eso, yo compro la compra aquí en la casa para rendir los chelitos, huey, esos camioncitos. La queja mía es, ¿por qué no hacen una especie de horario? O sea, tal día vamos a estar al barrio, tal día vamos a... Y lo anuncian o no guardan los chelitos. Porque la queja de las personas es que cuando llega esa bodega móvil a su sector, llega martes, miércoles, jueves y algunos fines de semana se van a ir a algunas provincias del país. ¿Usted maneja más o menos el horario? ¿Cómo se manejan estas bodegas móviles? Mira, las bodegas móviles se manejan con la sociedad civil organizada. Es decir, que una junta de vecinos solicita que se le envíe un camión, este operativo, a su barrio y se le envía al nombre de esa persona, se coordina con esa persona y se le manda un día. Ahora, los mercados fijos son los miércoles y los sábados. Exacto. Es que, de hecho, tenemos por ahí el plan que tiene a desarrollar para lo que es todo el mes de diciembre. Sí, antes de eso, Martín, Martín, los mercados fijos, ¿qué él dice? ¿Dónde son esos mercados? Para que la gente tenga una idea más o menos. ¿Y qué productos pueden adquirir las personas en esos mercados fijos? Todo lo que se llama productos rubro agropecuarios se venden en los mercados de Inéspre. En los mercados de Inéspre, por lo menos aquí en Herrera, los miércoles, mañana miércoles, usted va y hay un mercado ahí. Ahí vienen los productores y se venden ahí a precios de finca, como decimos. Eso es pintura ahí, dentro del Tribunal Constitucional, ahí mismo. No, 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 no. Eso está aquí en la Isabela Aguiar. Exacto, frente a... Al lado de Marcelino Vélez. Exacto. Ah, pues entonces, claro, pero lo que está diciendo. No, porque, déjeme, déjeme, escúlseme, déjeme decirle a usted. El Inéspre tenía su edificio, que es el que está frente a la Plaza de la Bandera. Y todo eso que está detrás de esa institución son propiedades de Inéspre, que hoy la han convertido en un mercado público. Es decir, esa institución en el gobierno pasado se la quitaron a Inéspre, y Inéspre está hoy acorralado en una cuarta planta del Instituto Agrario. Es decir, que el Inéspre, la operatividad de la institución, ahora está en la Isabela Aguiar, que es una propiedad del Inéspre, y ahí están los almacenes, y ahí se realiza un mercado todos los miércoles y los sábados. Benino, ¿cómo ha venido la gente captando este renacer del Inéspre? Porque, como bien le decía, vemos mucha gente, las cercanías aquí, ahí en la Isabela Aguiar, que es justo al lado de Marcelino Vélez, al frente de la entrada de Buenos Aires. ¿Cómo la gente responde? Aparte de que sí, hay mucha gente que va. ¿Qué dice la gente cuando está allá? Mira, yo te voy a decir algo. La situación económica, a partir de lo que fue la pandemia de 2020 a la fecha, se ha venido manejando con muchos problemas, no solamente la pandemia, sino todas las situaciones que se han presentado, la crisis que el presidente Luis Abinadel encontró, y que tuvo que enfrentar y apoyar al sector agropecuario, asignándole al Banco Agrícola 5 mil millones de pesos, y todo lo que ha venido haciendo. Luego, cuando pensamos que habíamos salido de la pandemia, llega la guerra Rusia-Ucrania, y el presidente tiene que tomar nuevas medidas para enfrentar la situación que iban a resurgir de esa guerra, como de hecho, el 2023 se espera que sea un año de hambruna, y de los países de Centroamérica que están mejor posicionados en materia de seguridad alimentaria, se llama la República Dominicana, precisamente por el apoyo que el presidente Luis Abinadel viene dándole al sector agropecuario, y que hoy por hoy tenemos garantizado la producción de alimentos para este año, para lo que resta de año y el año que entra. Es decir, que no hay ningún inconveniente. Ahora, el Inespre no está, digamos, respondiendo al 100%, sino a cierto paliativo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un mercado, por ejemplo, aquí en la Isabela Aguilar, los miércoles, eso no impacta a nivel del distrito, sino que nosotros se necesita que por lo menos podamos tener, hacer cuatro, cinco, seis mercados de manera simultánea, los fines de semana, como se hacía en el 2000-2004, que de esa forma la población va y se abastece de los alimentos de una semana. Si cada ocho días tú haces esa misma actividad, partiendo de llevando la cantidad de productos de acuerdo a la población que tú vas a servir, entonces eso resuelve, aunque sea a un 80%, a un 60% de la población. Pero el Inespre ha venido haciendo lo que en la medida de lo posible de las circunstancias que le ha permitido hacer. ¿Esa fue mi pregunta al inicio? Estamos conversando con Benigno Encarnación, su director de Inespre, que esa fue mi pregunta al inicio, o sea, porque en el gobierno Hipólito él desarrolló esos mercados y los dejó fijos, inclusive, en el momento de audición a estos operativos, dando unas cubetas blancas llenas de productos agrícolas. Esa fue mi pregunta al inicio, que por qué no desarrollan esos tipos de programas o ubican locales, porque tiene Inespre, en el distrito y algunas provincias de las más pobres del país para poder llevar los productos más baratos o organizados en los mercados. Mira, lo que yo quiero que tú comprendas algo, que el aumento de los productos, de los precios de los alimentos, o más bien de los rubros agropecuarios, se implementan a través de dos condiciones. Primero, por el costo de producción que hoy estamos manejando, porque Paraná es un secreto que se han aumentado o aumentaron hace dos meses atrás los rubros agrícolas, es porque aumentaron los fertilizantes, se redujo lo que fue la importación y los comodines, y eso trajo consigo un aumento de la materia prima de algunos productos. Y otra cosa que aumenta los precios de los alimentos es la cadena de intermediación, porque cuando tú dices que para producir una libra de pollo en un metro costaba 38.40, porque el costo de la materia prima subió, eso no es menos cierto que viene siendo el doble de lo que costaba el producir una libra de pollo en el 2019, por lo tanto, ese producto subió. Ahora, ¿subió para vender hasta 100 pesos que llegó o a 90? No. Si tú un pollo le gasta 38.40 a una libra, tú lo puedes vender a 46 pollos vivos, y si es un pollo procesado, mínimo lo puedes vender a 55 y máximo a 60. Lo que pasa que esa cadena de intermediación es lo que va pasando de mano en mano, lo que va subiendo el precio del producto en el mercado y el agnotismo, porque de eso se debe ocupar también lo que es el defensor del pueblo, es decir, que se puedan establecer condiciones, que le puedan llegar y que puedan ponerle control a ese tipo de agnotismo, pero el INESPRE siempre, siempre va a ser una institución de fortaleza al productor y al consumidor, porque si no fortalecemos, si no logramos que la agricultura, la agropecuaria se convierta en una actividad rentable para el hombre que se dedica a la misma, que de hecho se maneja con mucho riesgo, entonces eso tiende a reducir la producción. Por eso hoy la República Dominicana entre lo que es El Salvador y la República Dominicana son los dos países de Centroamérica que tienen ahora mismo la canata básica de mayor índice. Es decir, en El Salvador cuesta 2.37 dólares y aquí cuesta 2.90. Es decir, que en El Salvador viene siendo la más baja de la región. Es decir, fruto de qué de las medidas que ha venido tomando el presidente Luis Abinader. Recuerden que cuando se inició la guerra Rusia-Ucrania el presidente Luis Abinader tomó una medida muy atinada que es mucho politiquerito barato que son responsables de la crisis que hoy que dejaron el país en la miseria porque se robaron todo. Esas medidas que tomó el presidente de los 67 productos a tasa cero son productos que son producidos con materia prima y funcionó claro que sí por eso hoy por eso hoy están bajando muchos precios de muchos alimentos porque lo que se evitó con eso el presidente evitó que con eso se produjera en el país un desabatecimiento recordemos el problema que tuvo el gobierno de Hipólito con el gas propano en el 2003 más sin embargo el presidente autorizó dentro de eso 800 millones de dólares invertidos en trigo nada más para evitar que esa materia prima que la materia prima de producir lo que es el pan y todo su derivado aquí no se ha escaseado el pan ustedes no han oído que aquí se ha escaseado el pan aquí no ha hecho falta eso porque el presidente tomó medidas atinadas a tiempo tuvo la visión el pollo es un producto ensamblado en la república dominicana porque es un producto producido con maíz que no producimos nosotros en la cantidad suficiente es decir que esa medida que tomó el presidente pero y eso combustible que subió el petróleo a ciento a ciento veinte a ciento diez dólares el barril ahora mismo el presidente va a asumir doscientos veintitrés millones para mantener el subsidio a los combustibles hasta terminar el año si venimos pero aparte de la ley de aranceles y todo lo que usted afirma de que funcionó hay sectores agropecuarios que se quejaron de la misma así como también los precios del petróleo han experimentado una baja y aún se mantienen prácticamente congelados desde hace varios meses los precios de los combustibles a muy alto costo pero no se han subido se han quedado ahí porque oye te viene una cosa lo que no es igual no es ventaja si lo mantuvimos en los momentos que tuvo a ciento diez no es que el petróleo ha bajado tanto para para sino que se ha mantenido ahí no se ha subido y si suben como ya los países petroleros se pusieron de acuerdo para bajar la demanda de producción de petróleo porque la cuando hay gran oferta de producción de petróleo bajan los precios pero si ellos se ponen de acuerdo y baja la demás y baja la oferta la producción la producción ahí vuelven otra vez suben y experimentan una pregunta porque independientemente de primero hay que reconocer que el presidente Luis Abinader ha ponido un empeño especial en Inexpress y reconocer la gestión de Iván Hernández Guzmán hay que reconocerlo que están haciendo un trabajo dentro de sus posibilidades porque hay que decir también que hay ciertas limitaciones como una de las que usted dijo de que Inexpress está funcionando en el IAD en cuarto piso allá arriba entonces en diciembre Inexpress va a seguir con estos programas y tendremos un set usted va a comercializar el set el set el set el set el set para saber si voy a ir donde usted si el año si el año pasado que fue un año de muchas dificultades el Inexpress realizó diversas ferias agropecuarias recuerden ustedes la que se hizo ahí en la Gregorio Luperón la pierna de cerdo a 500 pesos y en el antiguo aeropuerto de Herrera yo fui y compré allá yo me llevo como 5 sacos comida me llevé a mi mamá me llevé a Lul me llevé a la suegra me llevé a la tía yo hágalo otra vez que voy para allá si eso viene para este hay un programa que le pasamos ahora está por ahí señor director póngalo otra vez póngalo otra vez si continúe es decir que ese programa comienza desde ahora creo que el 25 de noviembre y termina en enero son diversas ferias agropecuarias que se van a realizar en todo el país y que esperamos que la población que este es un mes donde la el pollo y el cerdo son de los productos de mayor digamos de mayor demanda por los por los aspectos de las navidades pues en esta feria agropecuaria navideña se van a hacer se van a hacer y precisamente venimos con la misma temática del año pasado venidnos agradecemos que haya estado con nosotros hoy aquí en noticias si te veis mucho más mi deseo mi deseo venir no es que estos planes estos camiones móviles empiecen a llegar a las provincias profundas del sur que necesita mucha gente que adquirir estos combos de ochocientos de mil pesos me digan que ya terminamos la entrevista porque yo tengo demasiado usted lamentablemente no hay tiempo para más pero de un minuto venido venido yo quiero yo quiero decir a ustedes otras cosas que estamos en un momento en que mucha gente queriendo a veces pecar en río revuelto no ha querido conocer el gobierno el estilo de gobierno que está poniendo en práctica nuestro presidente Luis Abinader miren el mes de septiembre el país la zona oriental el este fue azotado por el huracán Fiona en un devastó más de 300 tareas de cacao de café de de todo lo que es un sector agropecuario aparte de los daños materiales que hizo a vivienda el presidente Luis Abinader el gobierno invirtió más de 19 mil millones de pesos para reponer todos los daños de ETA y lo importante de esto es que sepa el pueblo dominicano que no se tuvo que acudir a préstamos sino con los ahorros con los ahorros que el presidente viene haciendo con el uso transparente de los recursos del estado eso es lo que este pueblo tiene que ver pero tú tienes que ver los vehículos que se le ahogaron a muchos infelices el día 4 de noviembre y ya el presidente autorizó a la superintendencia de seguro a aportarle 100 mil pesos para que la persona se ayude en 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 arreglar su vehículo muy buenas acciones esas son de las cosas esas son de las cosas que el pueblo dominicano tiene que ver en este presidente si aquí los recursos del estado se estuviesen manejando como en el gobierno pasado donde estuviera este país que hoy la crisis que ha sacudido el mundo y que estamos amenazados a una hambruna mundial la república dominicana gracias al señor presidente de la república vamos a salir agresos en esto porque tenemos producción de alimentos para enfrentar esa hambruna mundial que viene somos y somos y tenemos garantizado lo que es la seguridad de nuestra alimentación porque tenemos un sector agropecuario produciendo en la demanda que en la cantidad de producción que demanda la población y eso es lo importante venido venido por su palabra y por estar con nosotros gracias esperamos la agenda para nosotros siempre decimos por acá esperamos poder repetir esta entrevista y que venir no venga con muchas más cosas importantes muchísimas gracias gracias a ustedes y siempre el tiempo era corto en esto porque tenía muchas cosas de que hablar y el tiempo es corto vamos a pausa a regreso venimos con más de noticias si te ven mucho más a bien sientas bien adiós para que no 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 Gracias por ver el video.